Se viene Morales, se viene Morales, lo quieren agarrar, Canemar fue, no a poco mueve Botinelli, el 6 que llega, llama Martínez Igual. ¡Gol! 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 ¡De Tigre! A los 9 minutos, Román Martínez, sale de todo. De todo, de todo. Y lucha por el campeonato. A uno de Boca junto a Barcelona. Tigre, 2, San Lorenzo 0. La aceleración de Morales, decisiva en este ataque de Tigre. Ahí recibe Morales. Engancha, va hacia adentro, acelera, supera 2, traba con Botinelli, la pelota va hacia adentro, le pega mal Román Martínez. El mérito de Martínez es estar ahí. Un mediocampista que se adelante tanto y termina en el área chica rival. Botinelli mete la pelota involuntariamente en el centro.